¿Sería redimirse en una victoria contra San Luis? ¿Cómo has vivido este clásico? Ya me tocó vivirlo el torneo pasado y sé que es una rivalidad importante por la cercanía de las ciudades y nosotros tratar de tomarlo así, si así lo toman los queretanos, los que vengamos, tenemos que poner la camiseta y sentirlo igual, de la misma forma, porque bueno, cuando vienes a un equipo te merece todo tu respeto y lo debes de encarar de esa forma para estar identificado con los colores. Tal vez sea la mejor entrada del torneo, el primer quien, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros a enfocarnos a lo nuestro en la cancha, a sacar el triunfo, a no cometer errores y ojalá la gente pueda venir a acompañarnos. Entonces, yo creo que aunque no ha habido mucho lleno, siempre la gente ha estado aquí apoyándonos, entonces ojalá este partido pueda ver un lleno y le podamos realar el triunfo. Muchas gracias. 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 Gracias.